Buenísimos días, buenísimas tardes o buenísimas noches, bienvenidos corredores y corredoras del mundo. ¿Qué es lo que es la comunidad vida sana? El busco es aportar y repartir valores, forma de una transmisión de mensajes positivos, emocionantes, que mantengan esa motivación constante y que al final se vean reflejados en una persona que tiene un deporte como un estilo de vida activo y guiado. De forma continuada, si esto puede simplemente ayudar a personas a conseguir estar mejor y a levantarse cada mañana con un buenos días, con alegría o estar más motivado, el esfuerzo habrá merecido la pena. Y si algún fofisano, alguna persona que está dolida, tiran el sillón, comiendo palomitas y apurcasas del matón y sin hacer prácticamente nada, bien, pues una persona totalmente sedentaria, si consigo empujarla un poquito, influenciarla de forma positiva, cara a algo de ejercicio y a que se mantenga más alegre y positivo, todo el esfuerzo también habrá merecido la pena. Así que sin enrollarme muchísimo más, vamos a comenzar con nuestra nueva sección de nuestro canal, que se va a llamar Historias de Vida Sana. Y el primer invitado de hoy va a ser yo mismo aquí, el creador de la comunidad. Yo ya tengo esa extraña adicción de querer ser siempre mi mejor versión, siempre estoy luchando continuamente contra mí mismo para poder dar lo mejor. En general me considero un enganchado a esas reacciones químicas que se originan en nuestros niveles, a nivel de adrenalina, dopamina, serotonina, todas esas cosas que acaban en ina, que se originan ahí en la cabeza y nos hacen continuamente superar y buscar nuevos retos, objetivos y demás. Mi padre, en su momento, antes de fallecer, hace ya unos 10 años, me dijo unas palabras que me marcaron para siempre. Y fueron las siguientes, simplemente me dijo, hijo mío, de mayor deberías de ser un gran abuelo con historias que contar. Él siempre me había dicho que lo mejor que tienen las personas mayores es la cantidad de experiencias que pueden compartir con otras personas. Y hoy en día las redes sociales nos brindan la oportunidad de poder compartir toda esta experiencia en tiempo real y en un momento, en el momento, presente aquí ahora. Tú que estás al otro lado viendo este canal de YouTube, aquí la Comunidad de Igasana, tu canal, vuestro canal y el de todos los que queráis, os dan la oportunidad, pues eso, de poder transmitir vivencia, emoción y demás. Y yo creo que a la edad de mis 36 años, pues ya he repartido unas cuantas anécdotas y historias y cosillas. Bueno, ¿qué quieres soy? Pues mira, soy un chico de Almería, tengo 36 años y para muchos soy corredor de montaña. Esto es una etiqueta que tampoco me gusta demasiado, más bien me considero un multideportista, una persona apasionada en tanto con la ola, el tema de la playa, el mar y la montaña, una combinación de ambas. Y es que practico diferentes deportes, practico, pues mira, bodyboard, que es un deporte parecido al sur, son bastos un poquito manchanditas, me desentendizan por el mar y demás, y esas me hacen sentir una serie de emociones increíbles e indescriptibles. Llevo desde los 14 años prácticamente haciendo bodyboard, que estoy totalmente enganchado a él. Yo diría que es mi deporte favorito, lo único es que aquí en Almería, pues oye, pues tenemos ola en la justa. Entonces me empecé a apasionar también por el mundo de la montaña. Dentro de la montaña pues hago alpinismo, escalada y eso, carreras de montaña, deportes de resistencia en general, también con la bici de montaña, BTT y demás, ¿no? Pero podríamos decir que mis deportes principales son los de mar y montaña, o sea, estos mismos que he estado mencionando, pero ahora mismo en especial el que más hago son por las carreras de montaña, lo veo como una manera de medirme tanto conmigo mismo como con el cronómetro y poder superarme cada día más. Y esto también me potencia y ayuda a poder hacer alpinismo de una manera más eficiente ya que me da muchísima más resistencia y también me ayuda con el tema de las olas, porque mira, aunque no coja muchas olas, me tiro un día al agua y puedo estar surfeando durante bastantes horas que no me canso demasiado. Desde que nací creo que llevo haciendo deporte, porque según mi madre me decía, con 7 meses o así ya me caí de la cuna. Estos huesecillos que tengo tanto aquí como aquí, que están ahí un poco desalineados, pues esos huesecillos dicen que se me dislocaron los dos hombros cuando me caí de la cuna y el médico pues no se hacía un poco la idea como un niño con 6-7 meses podía escalar de la cuna y caerse para abajo. Así que creo que llevo practicando escalada y ejercicio desde que nací. Bueno, ya con 9 años, 8 o 9 años, así me apunté a atletismo en el colegio. Estuve hasta los 12 años con el colegio, pues haciendo el salto ese de valla, ese horizontal, también algo de atletismo, cross populares y demás, por aquí por la zona de Almería y demás por diferentes pueblos. Pero un día me cabreé con el maestro, porque empecé a ganar algún trofeillo que otro y oye, siempre se lo quedaba el colegio. No era capaz de pillar ni una copa para ponerla en mi casa. Yo que quería llevarla a mi padre o a mi madre, alguna copa y algún trofeillo y nada, lo único que me daban eran medallas, pero copas no me daban ninguna, todas para la vitrina del colegio, que eran méritos populares del colegio. Entonces un día me cabré y lo dejé. A todo esto empecé a practicar tanto skate como patines y eso. Yo era de los que hacía monopatín y patines, las dos cosas. No hacía ni una ni otra, pero hacía las dos, o intentaba hacer las dos. Esto me dio bastante agilidad, creo yo, porque era una persona que ya me gustaba la montaña, la tenía enfrente de la casa y me gustaba perderme a veces las montañas. Aparte de eso, aparte del tema de las olas, con el tema de la montaña, pues lo que hemos dicho. También hago alpinismo, hago escaladas, me gusta el triatlón, el tema de las disciplinas de multideporte me gustan muchísimo. He hecho larga distancia. También hicimos una prueba aquí en Almería bastante larga, que se llamó ultratriatlón alpino, como una especie de ultraman, pero más fuerte, más gordo. Y eso, los deportes de resistencia al final me apasionan. Y no es que me apasionen por el hecho de competir. Realmente no he hecho tantas competiciones. Haciendo aproximadamente unos 10 años, lo que es con el tema de la montaña. Con el tema del body, eso hace ya como 20 años, 18 años que he competido. Con la escalada, lo mismo. Pero con el tema de las carreras de montaña, a lo mejor llevo unos 10 años así. Pero claro, cuando yo empecé a competir, yo ya había corrido 40, 50 kilómetros. También había hecho ya tiradas de estas de pateos con mi club de montaña, de un día, dos días, de dormir por ahí y demás. Entonces ya venía rodado. Venía con una resistencia bastante asentada. Y la verdad es que las carreras de 10, 20 kilómetros, pues no eran ningún secreto para mí. Cuando hice la primera maratón, pues conseguí hacerla disfrutando bastante, muy contento. Al final sufrí porque no mantuve bien los ritmos y tal. Conseguí hacerla en 3 horas 40 minutos o 3 horas 39, si no lo recuerdo mal. Y fue en Cracovia. O sea, la primera maratón que hice fue en Cracovia. Y un tío negro perdido, que a lo mejor cuando me vieron pensaría que ese era de los negrillos que iba a ganar. Entre tanto blanquito que había por allí, que habían como 4.000 polacos. Y ahí estaba el tío. Que era, pues bueno, pues el español que estaba allí corriendo en Cracovia. Y esa fue una experiencia bastante, bastante buena. A lo largo de todo este tiempo, pues bueno, he hecho 4, 5, 6, habré hecho unos días de ultra o algo así. Pero a nivel de entrenamiento he hecho más de 40 o 50 ultradistancias, podríamos decir. O sea, más de 40 o 50 entrenamientos de 50 kilómetros. Ya que el mundo de las carreras y los ultra, pues mira, siempre ha sido algo que, oye, que se pasaba. Se pasaba de presupuesto. Recuerdo hace 4, 5, hace 5 años que decidí prepararme el maratón de sables. Cuando yo no tenía ni idea de que habían pruebas deportivas y que costaban más de 1.000 euros. Más de un año. Me pegué más de un año preparando la carrera. Y un día que me dio por meterme en internet para informarme y me dijeron que costaba 1.800 euros la inscripción. Me volví loco. Me volví loco. Al final me fui a mi club todo desmotivado diciendo que fíjate qué tal. Y como tengo un club maravilloso, estupendo y fantástico. Me cogieron y me propusieron que hiciésemos esa carrera de tantas, de diferentes etapas aquí en Almería. Y a eso lo llamamos la travesía del millón de pasos. 5 días recorriendo más de 250 kilómetros. Total, que al final fueron 363 kilómetros por etapa a lo largo de 5 días. Vamos, que eso me hizo asentar a unas buenas bases deportivas. ¿Mi deporte favorito? Pues mira, mi deporte favorito son lo que hemos hablado antes. El mar y las montañas, el bodyboard y el tema de las carrerillas de montaña junto con el alpinismo. Porque al final a mí lo que más me llena realmente es el climbing room, como yo lo llamo. Que es eso de escalar y correr y poder moverme por terrenos lo más verticales posible en el menor tiempo posible. Es el único deporte en el que he conseguido liberarme totalmente y desconectar del exterior y conectarme lo que es totalmente con la montaña o con las olas. Y cuando corro me pasa algo muy muy parecido. Cuando voy bajando una montaña y me deslizo y voy fluyendo por el terreno, al final noto también esa desconexión y esa conexión total con el medio. Sintiendo cada piedra, cada salto, cada movimiento de mi cuerpo. Y eso es algo maravilloso. Eso es prácticamente lo que me tiene totalmente enganchado. ¿Qué es lo que entrenamos la semana? Pues mirad, los lunes por ejemplo, lo intento dedicar a hacer un rodaje suave en la pista con los opositores. También algo de estiramientos, abdominales y si puedo. Y he tenido alguna competición y he tenido un cantado de fin de semana. Como la pista, a lo mejor 45 minutos, una hora, hora y tiempo. Es la manera que tengo de descargar las piernas. También si tengo la oportunidad, pues voy y nado. Voy y nado, he hecho un ratico de natación y suelto también lo que es toda la musculatura. El martes es mi día de doblar o triplicar entrenamientos de montaña. Es el día que tengo para salir con los colegas. Los ritmos son más suaves y lo que hago es que tengo una salida VIP al mediodía. Salgo con mis compañeros de aire de Almería y terminamos en un balneario espectacular. Haciendo un baño de contraste, de frío y calor. Que eso me sienta estupendo para las piernas ricas. Sobre todo si he tenido entrenamiento duro e intenso, competición el fin de semana. Luego por la tarde salgo con mi grupo de montaña, con el del nivel positivo. Que son un grupo de amigos con los que salimos por la montaña. En torno a 8, 9, 12 kilómetros. Dependiendo del desnivel al que nos enfrentemos ese día. Que sigo con ganas o no he podido hacer nada durante el fin de semana. Entonces intento triplicar entrenamientos. Y salir también a las 10 de la noche con el grupo, a las 9 de la noche, con el grupo de colegas por aquí, por Huarca. Hay un pueblecillo aquí de la zona donde nos juntamos todos para comer. Hay mucho buen rollo y conseguimos salir 15, 20 personas. Pero eso ya os digo, dependiendo también de cómo sea el día, de cómo pueda planificar lo que es los horarios con los diferentes clientes a los que vaya a visitar durante el día y con las citas y demás que tenga programadas. Si no, pues lo que es doblar, sí. Doblar casi seguro. El hecho de salir a mediodía, cojo ese día como cualquier cosilla rápida, saludable pero rápida. Y luego por la tarde intento sacar el entrenamiento. Y si no, pues ya lo saco por la noche. Cuando termino de todo. El miércoles. Pues el miércoles lo tengo como el día prácticamente de los opositores, con los que trabajo en el estadio, en las pistas. Y ahí si puedo y me queda algo de gas del día antes, pues intento hacer algo de serie. Aunque sea en fatiga, pero intento trabajar serie o cambios de ritmo intensos. Aprovecho la pista para tocarla un poco durante el día. Si no, pues hago estiramiento. El jueves. El jueves mi día prácticamente era entrenamiento regenerativo por la montaña, en el que intento ir más suave y más tranquilo. Pero eso, salir al monte con el perro, disfrutar de él y echar un ratito a primera hora de la mañana y ver salir el sol. Me encanta salir al amanecer junto antes de que se levante la gente, por la noche, ahí a medianoche, media mañana. Y eso, intentar ver salir el sol. Que al menos un día o dos a la semana me gusta verlo salir. Y eso me carga las pilas para todo el día y todo el fin de semana que llega. El viernes es prácticamente un día de descanso. Un día que lo selecciono para hacer estiramiento. A lo mejor hago algo de fuerza. E intento trabajarla justo en ese día. Si el lunes no la he hecho. Si no, lo intento hacer el miércoles. ¿Vale? Para sacar ese entrenamiento de fuerza. Y lo cambio por la serie. Ya dependiendo de cómo me pille. Y de si tengo competición o no el fin de semana. El sábado suele ser mi día de las tiradas largas. Donde intento hacer entre 20 y 40 kilómetros. Y el mayor del nivel posible. Entre 1.500 y 2.500 metros positivos. Para poder acumular intensidad y volumen durante la semana. También el domingo, si no he tenido competición. Pues intento hacer otros rodajes de otros 15 o 20 kilómetros. Dependiendo de cómo haya sido el entrenamiento del sábado. Y de los ejercicios de fuerza o intensidad que haya tenido durante la semana. ¡Hostia! ¿Mi día ideal? ¡Puah! Me encanta esta pregunta. Pues mirad. Mi día ideal. A día de hoy voy. Diríamos que tengo dos días ideales. En montaña. Pues mirad. Amanezco a 4.000 metros de altura. Sobre una corteza. Estoy entre 5 y 8 grados. Ya respiro el aroma montaña. El fresquito entra en mis pulmones. Y el volvente. Es espectacular el día que hace. No hace nada de viento. Ni grisa. Nada. Para un día un sol radiante que empieza a descontar en el horizonte. Frente a mí montañas nevadas. Cumbres escarpadas. Y por delante mía todavía 2.000 metros de ascensión. La cumbre no está esperando ese. Sería un día espectacular. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la primera historia de esta nueva sección de nuestro canal de YouTube. Historias de vida sanas. Espero que os haya gustado toda la información y maríais un favor increíble. Si compartís todo esto. Si nos ayudáis a posicionarnos muchísimo mejor y a que cada vez nos pueda seguir más gente y se puedan sentir motivados. Alegre y que ayudemos a todas esas personas mustias, tristes y amargas que hay por el mundo. Encantaría que os suscribieseis a este nuestro canal aquí abajo. Que os suscribieseis y nos ayudaseis con ese like, con ese me gusta y compartiéndolo entre vuestros amigos en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, Whatsapp. En todos esos grupos de Whatsapp que siempre hay gente amarga y triste por ahí. Y si tenéis alguna duda o alguna cosa o querríais saber muchísimo más de nuestro canal o simplemente más sobre las personas que vamos invitando a nuestra historia. Comentadlo, ponedlo abajo en comentarios. Así que sin más no me enrollo y espero que hayáis disfrutado de este maravilloso y precioso vídeo. ¡Hasta luego!